Buenas noches, bienvenidos a todos General Pinedo, General Pinedo Esto es Pasión Tropical de la Jureña para todos ustedes Bueno sí, y dice Si no vas a quererme ni vas a entenderme Si vas a tenerme siempre abandonado Ay cariño lo siento y en este momento Preparo mis cosas, me voy de tu lado Si no vas a quererme ni vas a entenderme Mejor te lo digo Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Si no vas a quererme ni vas a entenderme Si vas a tenerme siempre abandonado Ay cariño lo siento y en este momento Preparo mis cosas, me voy de tu lado Si no vas a quererme ni vas a entenderme Mejor te lo digo Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Seguimos con más canciones Para todos ustedes queridos amigos Fue mucho cariño Para todos los amigos de Santa Silvina El sábado primero de marzo estamos por allá Arriba, arriba, arriba lo más Gracias familia Ceja Gracias familia Ceja Lejos está Cada día más Y no aguanto Así, así tu dulce voz Ay mi amor Que me calme este dolor Fuimos felices Tú y yo Parecía la eternidad Hoy de mis ojos Lágrimas caen Porque cerca de ti estoy Quiero que vuelva pronto Porque me vuelvo loco En donde es usted Tú debes saber Te sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Te sigo aquí esperando Mi amor Arriba mi gente Vamos Para Sergio Con mucho cariño Mi amigo El Faye Y para Emma Llévalo Gracias Chimba Gracias por el sonido Para Mario Lejos está Cada día más Y no aguanto Más Y no aguanto Y sí Tu dulce voz Ay mi amor Que me calme Este dolor Fuimos felices Tú y yo Parecía la eternidad Hoy de mis ojos Lágrimas caen Porque cerca de ti Porque cerca de ti no estoy Quiero que vuelva pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés Tú debes saber Que sigo aquí esperando Que sigo aquí esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Que sigo aquí esperando Mi amor Y continuamos Seguimos la fiesta Para Tamara Con mucho cariño El saludo Y para Mateo El saludito Y es lo que dice Más o menos así Para todos ustedes A ver A ver A ver Como dice Con alegría Con alegría Miquel Así nomás La guitarra es como la mujer Si no la toca No suena A la guitarra toca de la cuerda Y a la mujer toca de la pierda Y a la mujer toca de la cuerda Tócale la cuerda Y a la mujer toca de la pierda Y a la mujer toca de la cuerda Tócale la mujer toca de la porga Y a la mujer toca de la cuerda Tócale la cuerda Tócale la cuerda Tócale la cuerda Un saludito Para Facundo, Faría y Familia De Papa del Infierno Para El Chino, Mariana A la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón A la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón A la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón A la guitarra toca la cuerda, le vibrará el corazón A la guitarra toca la cuerda, le vibrará el corazón Son alegres más ritmos, más canciones para todos ustedes Hay para los colegas, músico, el saludo Sentimiento Al estilo de pasión No dirá Las cosas de mi querer Para los que están filmando con mucho cariño Arriba Arriba Las cosas de mi querer Me fue siempre aparte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Con un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar Créeme a ti Bajo el mismo techo ¿Qué lo canta y dice? ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien me iba a matar? ¿Qué lo canta y dice? Me mandaba acariciar Una vez más Hay cosas que yo no sé ¿Cómo puede suceder? Me duele tu mamá Hacerte mi muero Si ya no te vuelvo a ver Seguimos la fiesta Para mi amigo chino de Rosario Camila Vanega de Rosario El saludo ¡Tiene la fiesta! ¡Para los amigos de Rosario! ¡A la fiesta! ¡A la fiesta! ¡Bienvenido a todos! ¡Hay amor! ¡Hay amor! ¡Mamigo! Con saludo para mi fría Mari Y para Maga, mi tía Las cosas de mi querer ¿Cómo? Si fue de la parte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Con un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti, bajo el mismo techo Venir a pensar que tú serías que me iba a matar Aquel sentimiento que está corriendo me manda a acariciar Hay cosas que yo no sé, cómo puede suceder Me duele tu patria, más tarde me muero y ya no te juego Seguimos, seguimos, seguimos con más canciones, queridos amigos Para todos, para todos los amigos que están presentes esta noche Para todas las carguitas Para todas las negritas Eso, arriba Arriba mi gente de Pinero, vamos Ay negritas de mi vida Eres tú, mi amor sincero Ay negritas de mi vida Eres tú, lo que más quiero Pero canta y dice No, ya no dudes de mí No, te amo tan solo a ti Negra mía Ay negritas Dulce dueña de mis amores ¡Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo Así nomás, así nomás Para Claudio, a las bregas Y familia con mucho cariño De parte de Ecuación Tropical ¡Llévalo, llévalo, 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 llévalo! Dicé No, ya no dudes de mí No, te amo tan solo a ti Negritas de mi vida Ay negritas Dulce dueña de mis amores Negritas de mi vida Dulce dueña de mis amores Continuamos, continuamos Arriba Voy a contar amigos Lo que a mí me sucedió Ahí ya no estuve con Lola Pero que ya aparecieron Y mi mujerera y mi cuñada Y la mala mi mujer Ahí ya no estuve con Lola Y ahí no marchó a mi pareja Y me convocó Si ya se chorigué Me lo dieron por la espalda Una botella me agaché Y de un músico me escribí Pero no podí lo dir De mi corazón para atrás Pero no podí lo dir De mi corazón para atrás Que me dio por la cabeza Y me dejó un chichonazo Que me dio por la cabeza Y me dejó un chichonazo Arriba Arriba Y esta chiquita Próximo sábado Comisión tropical Con los amigos de Campo Largo Así Vista la amistad de Campo Largo Próximo sábado Amaré Voy a contar amigos ¿Qué? Yo que a mí me sucedió Epa Baila me estuve con Lola De repente aparecieron Mi señora y mi cuñado Así Viva mala mujer ¡Ja, ja, ja! Ay, ya no sube con Lola Y ahí no más yo disparé Con un cintazo y chorigué Me lo dieron por la espalda Una botella me agaché En un cintazo me escribí Pero no con eludir Dejé gritar hasta el patrazo Pero no con eludir Dejé gritar hasta el patrazo Que me dio por la cabeza Y me dejó un chichonazo Que me dio por la cabeza Y me dejó un chichonazo Seguimos, seguimos El saludito para María de las Reñas Con mucho cariño El saludo para todos Y esto que dice más o menos es así A ver, a ver, a ver Cómo dice, cómo dice Cómo dice ¡Ja, ja! ¡Vámonos acá arriba! Sábado primero de marzo Somos amigos De complejo a la amistad de Santa Zopina ¡Vámonos acá arriba! ¡Ja, ja! Un nuevo amor En mi camino se me cruzó Y el mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te trasé Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé ¡Esta es pasión tropical de las monjas! ¡Viva! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, Pinedo! ¡Así se baila, así se baila! Un pasatiempo, nada más Yo fui de tu vida No intenté tú, esa mujer Que más quería Pero el primero que ha dejado Voy de mi lado No intenté nunca regresar Sin ya te olvidé Continuamos con más ritmo, más canciones Que los amigos Para los amigos que están presentes esta noche Los amigos de las breñas Voy a mandar este saludo que dice más o menos así ¡Arriba, Zafay, Dario! ¡Así se baila! ¡Con sentimientos! Rojo, rojo, atardecer para todos Rojo, atardecer para todos Rojo, atardecer para todos Rojo, atardecer para todos Para Tamara, que hoy voy a llevar el brome Arriba, piedra, vamos Vamos Vamos, Guita Medina, vamos Necesito tu amor Necesito tu aliento El calor de tu piel En todo movimiento El aire que me despido Mi vida está matando Necesito todo de ti En este momento Culpable sigo yo Que no esté La autoridad Aquí a mi lado La autoridad La vida tiene trampa Y cae Un sueño sin mentira Pero debes comprender Que lo nuestro Que hoy día Jugamos al amor A tan no es De mi vida Hoy quiero preguntar Al mundo del pasado Donde puedo encontrar La sonrisa de tus labios El rojo, atardecer Si el tiempo está matando Necesito tu amor Amor Por favor, dejan a charlo Tranquilo, muchachos Tranquilo Dejan a charla para divertirse Arriba Los problemas se arreglan afuera Vamos mi gente Bailanderas Vamos Arriba Un saludo Para los colegas Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu aliento El calor de tu piel Es todo movimiento El aire que respiro Y en ti me está matando Necesito todo decir En este momento Me encanta Me encanta y dice Que el padre Sino yo Que no esté Aquí a mi lado La vida tiene trampa De canciones y mentiras Pero debes comprender Que no lo es No fue alegría Jugamos al amor Amor Hasta nuestra despedida Hoy quiero preguntar Al mundo del pasado Donde puedo encontrar Arriba La corrisa de tus labios Una vez más El rojo atardecer Sin ti me está matando Necesito tu amor Por favor Por favor Dejánoslo Continuamos Los amigos Las Breñas Para Mabel Y su apoyo Con mucho cariño Vamos a continuar Fue en el ritmo Para todos ustedes Queridos amigos Esta noche Que divertirse Para todos Enamorados Vamos a seguir A todos Enamorados Arriba Arriba Vigeno Vazio Trocicato Para todos Gracias Chico Por el sonido Gracias Los amigos Deja Por confiar En nosotros Y dar nuestra oportunidad De poder compartir Con todos Usted Así es Hoy Se me da No me importa Tu vida Pasada No me importa Tu vida Presente Yo por ti Me he jugado Hasta el alma Desafiando La vida O la muerte No me importa Hoy de claro No poder quererte Mejor te conviene Olvidarte de mi Terminaste Terminaste mi amor Esperando Como si fuera un juguete Estaremos Estaremos citando las manos Como dos que no se han conocido Seguimos Para Maris Están firmando Llévalo Arriba 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 Aguante Aguante Los amigos Arriba Vigeno Yo que tanto y que tanto te amaba Tengo un saludo Tengo un juguete del niño Hoy que quieres Tenerme en tus brazos Yo te cobro Tan solo Te olvido Y al caver Y al correr Entre los años Caracal No pongo El destino Cruzaremos Tristando las manos Con burgos Que no se han conocido Y continuamos Con más ritmo para todos Gracias por bailar nuestra música Con mucho cariño Se lo voy a cargar a todos Este me dice más o menos Código Es para mover Arriba Esa Viento chiquita Viento chiquita Viento chiquita Viento chiquita Pongo todo junto Que yo iba a comenzar El ritmo tan bonito Que no lo puedo parar Conocí una morena Muy bonita Y me dijo ¿Qué tal? Baileme Que de enamorar Pongo todo junto Que yo iba a comenzar Me la mueve tan sabrosa que me quiere enamorar Baila para aquí, baila para allá, que se mueve tan sabrosa que me quiere enamorar Baila para aquí, baila para allá, que se ve más tan bonito que también te gustará Baila para aquí, baila para allá, que se ve más tan bonito que también te gustará Ahí va, ahí va, ahí va, con los amigos de Corzuela, un saludo, llévalo Moviendo, moviendo, así vencilla Tengo todo junto que no llevo a comenzar, me canté más a manita que no lo puedo parar Conocí una morena muy bonita, me dijo que ella, ahí me quiere enamorar Tengo todo junto que no llevo a comenzar, me canté más a manita que no lo puedo parar Conocí una morena muy bonita, me dijo que ella, ahí me quiere enamorar Baila para aquí, baila para allá, me mueve tan sabrosa que me quiere enamorar Baila para aquí, baila para allá, me decimos tan bonito que también te gustará Baila para aquí, baila para allá, me mueve tan sabrosa que me quiere enamorar Baila para aquí, baila para allá, me decimos tan bonito que también te gustará Seguimos, seguimos Más canciones para todos ustedes queridos amigos Esto es pasión tropical para todos Y esto que dicen más o menos así Wepa, 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 wepa A buscar la web distinta Para todos los amigos del fe Para todos nuestros seguidores Con mucho cariño Así que estamos Haciendo, haciendo, haciendo Hoy saludo para los vivos Seguimos, que tal Para la familia Feve Wepa, aguas de charata Arriba Santa Silvina Pronto estaremos por ahí Vamos charata Vamos a continuar con más canciones, queridos amigos, para todos ustedes Y esto que dicen más o menos así, que lo vamos a brindar a todos ustedes Y esto que dicen más o menos así, que lo vamos a brindar a todos ustedes Te llamo para decirte que te amo, para decirte que me marcho Y ya no puedo darte amor, te llamo Perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo Caricia de espectacular, ya lo sé todo, porque ha jugado por mi amor Cuando el motivo de tu engaño, tal vez no tiene el corazón Ya lo sé todo, por eso mismo yo me voy Amor de muerte es un problema 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 ¡Eso! ¡Ya se vienen los cuartetos! ¡Adiós! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Eso! 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 ¡Acerta! ¡Asciende el besito! ¡Asciende el besito! ¡Cerito! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Tiramos! ¡Asciende el besito! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Y por ahí! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ca! ¡Qué lindo! ¡Ca! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Desarmazas palijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós ¡Sí! ¡Rio! 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 Desarmazas palijas, no cruces esa puerta Y siéntate, escúchame No pides al vacío Todo lo que he vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que hice y debes comprobar Que todo lo que quiero es hacernos más Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Desarmate al palica, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me dejes, no adiós Cinco minutos y así sabrás Que no se desplaza de amor y paz Desarmate al palica, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me dejes, no adiós Arriba, arriba, arriba Vamos Darío, vamos Así de verdad Arriba, arriba Todos las paredes Desarmate al palica, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No pides al vacío Todo lo que he vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que hice y debes comprobar Que todo lo que quiero es hacernos más Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Desarmate al palica, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me dejes, no adiós Cinco minutos y así sabrás Que no se desplaza de amor y paz Desarmate al palica, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me dejes, no adiós Seba Con el flanco Medina el saludo Seguimos, seguimos, seguimos Sepa, sepa, sepa Seba Y si es por amor Nos vuelva Al pal amigo de Guaynita, gordón Arriba Vamos, Julio, vamos, Julio Arriba la mina Música Hoy Ya has pensado en regresar Porque vivo en soledad Y volverás por piedad Música Música Si equivocada estás No necesito de ti Por más que te quiera Música Música Si es por piedad No vuelva Por lástima nunca vuelva Música Música Si no es por amor No vuelva Música 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 Soy un muchacho Música 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 Todos los muchachos de los barrios pobres Me gustan las cosas, me gustan las mujeres Adoro las bailatas, me gustan las mujeres No me hagan de laburo, no quiero laburar No quiero laburar, no quiero laburar No me gusta el trabajo, no quiero trabajar No quiero laburar, no quiero laburar No me hagan de laburo que no me encuentras Así nomás Deja de fumar, que se hace muy mal Cuida la salud, chupa chupa en ti Es un olor actual, la droga no va Está en todos lados No quieres parar, no te cuides con el vicio Chupa chupa chupetín Agárralo del palito Que te vas a divertir No te cuides con el vicio Chupa chupa chupetín Agárralo del palito Que te vas a divertir Chupa 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 ch Yo la guitarra llora, sale contigo conmigo Quiso perder una cuerda, yo perdí mi compañera Mi lágrima son amargadas, la tuya sonido triste Yo no lo tengo al lado, tu suena le contestaba Arriba, sé que el amor que tenía Que tengo a ti, guitarrita, que ha sido que me perdone Que un día te aguantaré Arriba, sé que te tengo conmigo Tú eres dulce y alegrona Te prometo, guitarrita Nunca más te dejaré Arriba Seguimos, 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 seguimos Arriba, arriba, esas parejitas Arribando al final, arribando al final Arriba 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 Ya se duerme, ya lo llevas, una corriente la amarosa Ya se duerme, ya lo llevas, una corriente Camarones que se duermen, ya lo llevas, una corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, y su amor lo lleva siempre Camarones que se duermen, se lo llevas, una corriente Así está mi corazón, así está mi corazón, y su amor lo lleva siempre Camarones que se duerme, se lo llevas, una corriente Camarones que se duerme, se lo llevas, una corriente Y nos vamos, gracias hermano Ceja, y hasta siempre Gracias por los aplausos Muy bien queridos amigos, ya estamos arribando a la parte final Vamos a...